buenos días carabelluchis mirad qué cara de no haber dormido nada aquí está don william oye bendecillo bendecillo mira qué pavilo está hoy oye ha estado comiendo y ha comido y ya dice el tío pues que lo hacen todas señores y señoras que me las den todas oigan ustedes que yo ya me voy a echar aquí hoy 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 que esto que falta más hambre tiene más hambre tiene más hambre hoy 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 y mi rubia se va a mañana rubia ven ven a decirles adiós a los carabelluchis bueno adiós no porque porque todavía hoy nos queda un día y volverán quince días y mi niño madre mía que voy a hacer yo sin mi rubia tantos días pues nada porque mami va a ir a sevilla mami no puede estar 15 días sin mi rubia y william tampoco no podemos a que no william a que no podemos estar sin la tata se enfada no te vayas tata no te vayas te vamos a echar mucho en menos te vamos a echar mucho en menos no no queda leche almendra no y me hace me hace un colacado pero me a echar lo que queda vale y luego pongo otra botella en el floreso ah vale queda ahí eso de hoyo ahí bueno por nada voy a darle otro poquito de comer que está un poco nervioso hoy 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 que te voy a comer esta cara de una fuerza en el cuello brutal mira sí sí rubio rubio qué haces tú hola qué haces hola qué haces hola qué haces con la boca abierta me hallo con la boca abierta me hallo ir a ir a poner los ojos vizcos ay qué parejas ojitos vizcos mi niño ay 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 pero no lo controla contro 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 ay qué lástima echa una sonrisita anda échales una sonrisita a ti dale en el mofletillo dale en el mofletillo verá cómo me río verá cómo me río no lo quiere ahora quiere se lleva todo el día riéndose madre es don sonrisitas don sonrisitas está ensayando ahí entrenando la sonrisa ¿verdad rubio? uy un gato trece treche un gato gato uy un gato un gato mirad mis pies han vuelto a la normalidad tengo pies normales bueno normales pero más desgaditos ya no los tengo tan coldos uy un moreno un morenito que ya no puede con su alma que él no ha dormido en su vida tampoco no ¿a que no? no 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 cuando salía de fiesta llega poco de fiesta la verdad hola su desayuno cruce de cámaras cruce de cámaras ole carabelluchis y un besito mua mua hoy está bloqueando se ha escuchado bombaba correa del norte hoy está el día nublaillo pero se está súper bien uy hay una pelusilla aquí pero está por dentro y no se puede quitar esta pelusilla una pelusilla que se ve ahí pero tienes que quitar esto de aquí Fran porque yo no tengo fuerza para quitarlo yo voy ahora al registro si Fran se va ahora al registro a registrar a William que todavía no lo hemos hecho porque ayer fue el pobre y se tuvo que volver ¿habrá sorpresa? no no va a haber sorpresa dice que como tiene que irle a poner el nombre le va a poner William Parker como le ponga William Parker te echo de la casa Peter Parker otra vez están bombaba están probando el nuevo armamento bomba bomba es una bomba muy fácil esta bomba muy dura es una bomba muy sexy y toda la bruja bailar así así y una mano en la cabeza una la mano en la cabeza una pizza y una mano en la cabeza y un movimiento sexy Movimiento sexy Y una mano en la tritura Y una mano en la tritura Y una mano en la tritura Movimiento sexy Movimiento sexy Y una mano en la tritura 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 Segundo día consecutivo que intento registrar a William Y no hay manera, he llegado al sitio donde es Está petadísimo el coche Me ha mandado la policía para no sé dónde Y ya no ha llegado a tiempo Total, que ya iremos el lunes A ver si el lunes puede ser Aquí está Noé editando el vídeo Del parto Con mucho mimo Porque creemos que el vídeo es más importante Del canal Hasta ahora Pero tampoco quería dejarlo muy ¿Sabes? O sea, todo lo que pasó No de 5 o 10 minutos Si ya está así bonito Si no como el bruto ¿No? Si, para contar bien la historia De cómo fue todo Claro, cómo fue todo Claro Entonces Quizás Quitar un poco la parte emotiva Hemos tenido que separar Claro, quitar un poco la parte emotiva No del todo O sea Del todo Pero no remarcarla tanto Sino contaros lo que pasó Exacto Y... Y bueno, seguramente No he subido todavía el vídeo O sea, le quiero decir que no se ha publicado Pero seguramente diréis que por qué Solo hemos puesto el sonido En el momento del parto Y primero O sea, en el momento de Mientras estoy teniendo a William Primero yo ya Siempre que hablabais de Que se iba a grabar el parto Y todo Siempre dije que yo No quería Como el parto O sea Merme ahí espatarrada Y... No sé, pero no por nada O sea, respeto a todo el mundo que lo hace Simplemente que yo No quería que eso estuviese en internet Quería guardárnoslo Para mí, lo grabamos todo Hemos puesto el sonido Porque me parece que el sonido Es algo súper bonito De escuchar el llanto de William Y todo ese momento De ahí Para que vosotros también lo tengáis Y lo... Escuchéis Pero lo que es las imágenes Nos las hemos querido reservar Como para nosotros Para la familia Y en privado Es algo que... Bueno, pues que... Creo que... Me apetece tenerlo para mí sola O sea, para... No... Hacerlo público Y... Y eso que... Hemos separado el vídeo Porque duraba una hora Lo que viene siendo de todo el día Entonces... Hemos separado el vídeo Y mañana... Subiré... Aunque es sábado y no hay vlog Pero mañana tendréis el extra Que vosotros ya lo habéis visto y todo Pero para explicaros por qué pasó así Porque el vídeo duraba como una hora Y quería subirlo todo No cortarlo Porque me parece que todo es importante, ¿no? Que todo es bonito Entonces... Lo he separado Y se ha quedado así como en dos partes El vídeo el mismo día Pero en dos partes Así que... Es que ahora estoy haciendo la miniatura Y William... Se fueron todos Con él se fue al registro Mi tío y mi madre se fueron Y me quedé yo aquí sola Y William aquí en la cunita El pobrecito Pero no aguantaba Y yo ahí digo... Como no venga nadie Digo... Hoy no... El vídeo que está todo el mundo... De hecho... He llegado yo y estaba así Con los ojos así... Como platos Y estaba una hora... Una hora de reloj Con los brazos... Despiertos Sí Y justo ha llegado mi hermano Ahora se va arriba Y se ha dormido justo cuando han llegado ellos Sí Y para arriba Vale Hola Hola Es bueno que se pierde más que una... Una 10-11 Cada vez que vine para acá Te pierdes mucho Bueno, nos vamos por ir aquí al lado, ¿eh? En la calle va aquí al lado Si me damos la vuelta a trabajar Y ahora vamos con el reloj Mira Cuidado Dormidito Ya están... Adquirirme un mendo Habemos... Habemos... Nuevo cuchillo Santoku Lo he conseguido mi padre y mi madre En cortinas con los puntos Porque te daban... Un montón de puntos cuando comprabas allí Y al final sería muy barato O creo que gratis El cuchillo de Masterchef Santoku De 16 milímetros De 16 centímetros Está muy chulo, ¿eh? Mira, aquí está Rocío limpiando las carolas Hola, hola Parece un ramo de boda No Venga, inténtalo Atrévete Fue esta vaca Así que no pasa Esos es lo que va 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 a ser Pues es el pájaro loco Pero con los bien Porque tienes los pies más puestos, ponlo más a la mitad y pégalo a los extremos. Y las luces suelen ir para adelante creo, no sé si van para adelante o para atrás. Si echas los pies para adelante, vas para adelante, si echas un poco para atrás, vas para atrás. Esto me lleva a mí, me lleva a llevarlo ahí abajo, esto es mala señal. Al final vas a donde quieres que vayas. ¿Eso es así? No. ¿Me quería ir a donde yo quiero? Exacto. Espérate. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Chicas guapas Nada Si me pinto, no te las pinto Ya se las he despintado Ay, qué bonitas Toma, groma Pastillas de goma Rubía Lo que a menú te van a echar de menos Yo más No No, que va Mirad que dos Atas pa' un banco Pues yo ya tengo la maletita De la rubia hecha Quiero que te vayas ¿Qué haces, chef? ¿La que tiene aquí ya? Un regimiento de canelones, ¿no? Un coñazo Ya ves, la verdad La verdad que es un coñazo Un bechito A tantas personas, sí Claro Es que ¿por qué te has puesto a hacer canelones, no? Sí No me ha llevado otra idea No sé qué Ayer se nos va y no he podido hacerle otra comida que no fuera una de sus favoritas Que casi lasaña, pero canelones que le encantan, ¿eh? A mí mismo Se me va a quince ditas Cañatela, cañatela Y aquí otra cosa que está siendo ya normal en esta casa O sea, que se pone la comida en la mesa Y mi querido Will empieza a comer Claro, tiene sentido, ¿no? Pero... Es así Mi mami no come La comida fría yo la comiendo toda semana No hay un día que haya comido caliente Qué plan Qué plan Ahora, ¿os pasará lo mismo a vosotros, eh? Si sois madres recientes, os pasa lo mismo Os ha pasado lo mismo Que cuando se pone la comida en la mesa Quieren comer Y si es así, ¿qué hacéis para que... Para comer caliente? Darnos ideas Darnos ideas Darnos ideas Hola chicos, bienvenidos a un nuevo día Hoy es otro día diferente Ayer, tenían que preparar el viaje de vuelta A Sevilla y la maleta de laia y todo el rollo Así que no pudimos grabar más Pero aquí estamos de nuevo de vuelta Esta vez sin el aya ya Porque está con el padre Pero mira, aquí tenemos aquí al pequeño William Con sus títulos Buenas Y mi hermano ya le está metiendo el gen friki en el cuerpo Poco a poco le ha puesto la canción de volar de dragón Para que se... Y se ha quedado aguajado Se ha quedado relajado, eh, el tío Es que tiene el gen, tiene el gen friki dentro Ha estado empierta, mira El pobre ha pasado la noche irregular con la barriga Pero bueno No es bueno Se coge el árborecito Y yo estoy preparando aquí la comida Bueno, vamos a hacer hoy asiático Voy a estrenar la cesta de vapor Que compré en el Corde Inglés Voy a poner unos noodles a hervir 10 minutitos Voy a hacer un solteado de pollo Pimiento y cebolla Y salsa de soja Y aquí tengo estos Según se llaman aquí Siablon pao De gamba y de carne Esto es lo que voy a poner en el vapor Y lo voy a acompañar con unos noodles Así que salen a esta comida de hoy Totalmente asiática Lo despierto que está ahora Si Que estás muy despierto Con papi ahí Que haces con la boca abierta Que te van a entrar moscas ¿Eh? ¡Achis! ¡Jesús! ¡Ay! Poichito Papi, ¿tienes tetas? ¡Ah! 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 Hola carabaruchis Hemos venido a dar un paseito aquí con Mr. William, a un parque aquí en Málaga, costa. Es un gallo, un gallo corriendo por ahí. Aisladito, está muy chulo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Se ha aparcado un poco jodido, pero bien. Bueno, pero tampoco tanto. No hemos tenido que darme un poco antes. Es que he estado mal acostumbrado. Pero bueno, es muy agradable el sitio. Aquí está este, que cada día ya, no sé si es que está empezando a dejar de gustarle el estar en cunas y carros y solo quiere brazos. Pues lo estamos mal acostumbrando. ¿Por qué ahora? Nos dijeron que eso no existe, que no se puede mal acostumbrar. Eso nos dijo la matrona también. Pero él es bueno, él se queda en la cuna un montón de tiempo. Lo que pasa es que hoy lleva dos días con más gasecillos, se nota. Entonces se despierta más. Pero es por eso. Pero bueno, poquito a poco. Ahora estamos aquí hablando, barajando varias opciones. Claro, como tenemos 15 días ahora que no sabemos qué hacer. Si las rubias no somos nadie, vamos. Es que esto no es normal. Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero podemos hacerlas en muchos sitios. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos barajando a irnos a Sevilla unos días. Sí. Así también la familia puede ver más a William y él ya está más cerca. Y los amigos también. Los amigos también, claro, que quieren conocer a William. Y también estamos barajando de irnos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, se pueden hacer las dos. En irnos un fin de semana, un fin de semana no tiene por qué ser. Puede ser un martes, miércoles. A Huelva. A la zona de Huelva a comer gamba blanca de Huelva, porque eso es lo más bueno que hay en el mundo mundial. Y tengo un antojo de gamba blanca. Y yo, camarones. Y camarones. Y patas rusas. Qué rico. Así que estamos aquí hablando de cuándo y cómo hacerlo. Sí. Seguramente usaremos Airbnb. Claro. Que, por cierto, si no conocéis Airbnb, ya lo dijimos una vez, que está muy bien, porque os vamos a dejar nuestro código en la cajita de información. Esto no es patrocinio ni nada, ¿eh? No. Pero... Pero es un... Vis a vis. Por ti y por mí. Sí. Entonces, ¿cómo es? Que si se dan de alta ellos, ¿no? Con nuestro código. Sí, si vosotros os dais de alta con nuestro código, pues os dan, no sé si son 35 euros de... Para vuestro primer viaje. Sí. Y a nosotros también, pues nos dan 15 o 20 o algo así. Sí. A nosotros también nos dan a nosotros. Sí. Entonces, pues... Fui pro cuo. Sí. Tú te llevas 35 y nosotros ya hemos dado bien algo. No sé lo que será, pero algo... Algo bueno será. Y hay muchos caramenuchos que se han registrado. Y hay muchos caramenuchos que nos han dicho que lo han ya usado. Y eso sería súper bien. La verdad es que nosotros en... ¿En dónde fue? En Londres. En Londres. En Londres lo hicimos sin madre mía. Estuvimos con Sara y Alex. Sí. Estuvimos súper bien. En la casa... ¿Os acordáis esa casa que... Que parecía encantada. Que parecía encantada. En mitad de una campiña londinense. Pues esa fue con Airbnb. La verdad es que la experiencia es magnífica. Sí. Las cosas como son. Es que es como un hotel pero sin comida. Es como un apartamento hotel. Sí, es un apartamento hotel. Te lo ponen todo. 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 Las cosas de la cocina. Los M&H, la cocina y todo. Nos hemos engañado un poco a William. Antes de comer antes de que llegara la comida. Pero... Está haciendo ruido ahora, ¿eh? Sí. No. Creo que ha sido mala comida. He cortado dos militos, dos militos. Mirad ahora. Mirad ahora. Toma ya. Madre mía, qué pintaza. Guau. Esto sí, ¿eh? Esto sí. Esto sí. Esto sí. Así sí. Y con el amame. El amame es rico. Unos más que otros. Sí, la verdad que aquí... Pero bueno. Tenía antojilla ya de... Todo esto. Está haciendo un día hoy muy asiático, ¿eh? De comida. Sí, la verdad que sí, de verdad. Mira, pueda disfrutar. Mmm. Camero cheese. Estamos en casa. Sí. Vamos a... Disponer a dormir. Mmm. Bueno, a dormir, ¿no? Bueno. No sabes la serie, ¿eh? Eso. Vamos a ver un capitulito. Y... Y luego sí, luego nos dormimos. Aquí ya... El colega está sopa ya. No, pero está con los ojos abiertos. Ah, mira, sí. Que los ojos abiertos. Sí. Estaba con un hipo el pobrecito mío. Madre mía. William. 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 Mira cómo ha mirado acá. William. William. Oye. Está ahí. ¿Qué pasa? ¿Eh? No puede con su alma, pobre. No puede con su alma, pobre. No puede con su alma, mi niño. Niño. Haz así. Pues nada, Caramanuchiqui. Vamos a cerrar aquí el vlog. Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Quería decir una cosa. Hay gente que se extraña de que... Yo pueda tener un hijo rubio. Hay gente que se extraña. Pero... O sea, yo os insto a que leáis sobre genética. ¿Verdad? Que cosa más divertida, y más... diversa y interesante pero vamos a ver aunque digan, porque hoy decían muchos bueno muchos no, algunos decían si tú no eres rubia, tú eres rubia de bote y tu hija no es rubia ay dios mío el aya ahora es castallita clarita pero bueno ella era rubia y además muchas veces hemos subido fotos a instagram que era rubia, rubia, rubia y yo de pequeña era igual que ella tengo los ojos verdes, en fin, soy blanquita he sido siempre así, rubita y con ojos claros y blanquita de pie, mi padre también, mi abuela también en fin, tengo un montón de primos que son sobre todo primas que son rubias mis tías y mis tíos, en fin por parte de mi padre por ejemplo, las dos hermanas de mi padre son rubias las dos mi abuela era rubia o sea que... o sea que... hay gente rubia en mi familia y hay gente rubia por supuesto en la familia de Noe o sea que... probabilidades había y así es o sea para aquellos que os dicen ¿cómo va a ser eso? pues sí, la genética es así funciona así la genética si por ahí algún biólogo o alguien que haya estudiado una carrera de ciencia de genética por ahí que... si tiene tiempo y gana que explique un poco cómo funciona eso de la genética y todo el mundo lo entenderá creo que es así, vamos sencillo, ahora es que complejo pero claro, todos nos esperamos un niño muy moreno por Fran hombre, porque el moreno es siempre más dominante es rubio, pero siempre hay probabilidades de que salga rubio siendo uno de los dos rubios hay probabilidades y el color todavía no lo sabemos aunque sí que es verdad que lleva dos días con los ojos un poquito más claritos que... yo pensaba que se le iban a quedar... vamos, que se le estaban poniendo marrones o no sé yo un día le vi y digo uy, este va a tener los ojos marrones pero justo ayer cuando se levantó le vi que se le habían aclarado un montón y hoy también así que no sabemos de qué color al final tendrá los ojos todavía es pronto un pronto un pronto el Aya ya con este tiempo el Aya ya tenía los ojos azules es más, tengo una foto aquí ¿con 6 y 10? hombre, 6 igual no, pero... mirad, os voy a enseñar una foto para que veáis que el Aya era... ¿cómo era el Aya? ah, y os voy a enseñar una foto para que veáis que el Aya era rubia, 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 rubia mirad, aquí era el Aya mira el pelo era rubia, rubia, rubia y esta es la foto que digo yo que aquí tendría el Aya súper poco tiempo, vamos yo no sé si tendría el mes y ya tenía los ojos, ¿veis? azules y William todavía, el William no los tiene así, los tiene grisáceos, oscuros pero claro, está por ejemplo en la foto de cuando... pues no, pues igual entonces ahí era, como William ahora porque mira, el nariz igual al puntillito y tal sí, aquí tenía días el Aya se pareció un montón a Aya, William, eh sí y es verdad que tenía los ojos así oscuros, ¿verdad? pues no sé pues un mes o así se le pondría un color claro, es pronto todavía ha pasado pues tiene el mismo color, ¿verdad? parecido, sí pero William todavía es más rubio, eh sí, William es más rubio que el Aya porque el Aya se le ven las cejas, el William no se ve el Aya tiene aquí cejas y aquí, y William no tiene cejas, ni cejas, ni pestañas tiene, pero no se le ve no se le ve no se le ve, está rubio, rubio, rubio bueno, total que nada, gran muchis que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que os queremos un montón que si os ha gustado el vídeo darle a like que nos encanta yo, a mí me encanta editar estos vídeos porque va a ser un recuerdo súper bonito de los primeros días de William y todo y ver la evolución ojalá hubiésemos tenido de la Aya tan chiquitita también y nada, que os queremos un montón que poned la cara que va dejad vuestro comentario con el hashtag cc para que vuestro comentario pueda salir en los vídeos y si ya está, ¿no? ya está que no vemos mañana poned la cara que va que va adiós y y y y y y y ¡Suscríbete!